Hablo de Cristina. Usted sabe que hay un reclamo, yo escucho mucha gente que le reclama al gobierno que De Vido y Cristina no estén presos. ¿Usted cree que ese reclamo es...? Esos tiempos de la justicia. La verdad que esta es una pregunta que tiene que hacerse la justicia del año 2008. Que es cuando denunciamos exactamente por lo que hoy están procesados. La asociación ilícita. Ahora sí hay algo en la justicia. No puede ser. La asociación ilícita tiene de 5 a 15 años, creo que va 10 años. 10 años porque creo que es el máximo de la prescripción. Bueno, alguien con 5 años que va seguro a condena efectiva, porque es la mínima, hay que aplicarle la previsión preventiva. Y que no me diga el colínio que no pueden afectar el avance de la justicia. Al contrario, afuera obstruyen el avance de la justicia y tienen posibilidades de evasión. Ellos están procesados por la asociación ilícita y nadie les ha dictado la prisión preventiva. Entonces, la verdad es que... Sin embargo, miren la justicia, hoy paró la candidatura de Menem. Esto, bueno, es un paso más a que el Congreso no sea una cueva de ladrones como pretende el kirchnerismo. Claro.